El doctor Rubén Carrillo Pérez es el director del Infortab, está en cabina esta mañana y platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo tu amable auditorio. Me da gusto saludarte y recibirte en cabina. Le acompaña el licenciado Mauro Lainez, director académico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, pues vienen a compartirnos sobre la oferta educativa del Infortab. Sí, efectivamente, para invitar a los trabajadores tabasqueños que nosotros tenemos una oferta educativa, una oferta para su formación, para su crecimiento y su desarrollo, para el empleo y el autoempleo para todos ellos. Claro, por los momentos que se vive ahora, a veces es complicado conseguir un empleo, pero ¿se puede uno ayudar autoempleándose? Claro, tenemos muchas historias de éxito al respecto, gente que ha tomado cursos de pastelería, de corte y confección y exactamente les está yendo muy bien por medio del autoempleo. ¿Cuáles son estos cursos, los que están ofertando en estos momentos? Tenemos 31 especialidades diferentes que abarcan desde estilismo y bienestar personal, corte y confección, administración, mantenimiento a equipos de aire acondicionado, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables, fiscales, artesanías con fibras, textiles, pastas y acabados, asistencia educativa, asistencia ejecutiva. En realidad tenemos una oferta educativa muy amplia que abarca a todos los aspectos para que las personas puedan autoemplearse o adquirir un empleo. Las 8.51, ¿quiénes están interesados? ¿Qué tienen que hacer? Acudir a los planteles que tenemos ubicados en siete municipios. Tenemos siete planteles y cuatro acciones móviles que están ubicadas en Centla, Centro, Lagunas, la Acción Móvil Gaviotas, Acción Móvil Petrolera. Estamos también en Emiliano Zapata, en Tenosique, en Balancán, en Cunduacán y abarcamos extramuros en todos los municipios. ¿Quién está interesado? ¿Qué requisito debe cumplir? Tener mayor de 15 años, la CUR, una comprobación de sus calificaciones, comprobantes de estudios, pero eso es nada más para nivel estadístico, porque puede acudir una gente que no tenga estudios. Esa es la finalidad. ¿Cómo le fue a Lifortab durante la pandemia? Pues fue este bien en el sentido de que fuimos, ocupamos por algún tiempo los primeros lugares de una matrícula de 31.000 personas que tomaron cursos en líneas, 26.000 fueron mujeres. O sea que damos una idea de que el interés que tiene la mujer es en progresar y desarrollarse y ayudar a la familia. Ocho de la mañana, 52 minutos. La gente experimentó con mucha intensidad el trabajo en línea. Trabajaban en casa, estudiaban en casa. ¿En este aspecto, Lifortab estuvo en esta dinámica de ofertar todo esto en línea? Claro que sí. Nos tuvimos que adaptar a las circunstancias porque es muy difícil. Inclusive no se pudieron dar todos los cursos. Tienen que ser cursos como inglés, francés, cómputo, sistemas operativos, algo como... Sí, los prácticos tienen que ser como laboratorios, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Eso fue lo que se dio. Bien. ¿Y este sistema en línea lo mantendrá el Lifortab ahora que estamos en verde, que prácticamente estamos en clases presenciales al 100 en todo el estado? Efectivamente. Tenemos clases presenciales en línea e híbridos. Mantenemos esa dinámica porque hay empresas que quieren que se capacita su personal, pero quieren que no salga de oficina. Entonces nosotros le damos esa facilidad, nos ponemos de acuerdo, firmamos convenios y vamos adelante. Bien. Son las 8 de la mañana, 53 minutos. Nos mencionabas casos de éxito. ¿Nos puedes compartir algunos? Sí, claro. Tenemos muchos casos de éxito en las especialidades de corte y confección. Inclusive hemos tenido estudiantes que destacan en las entrevistas con Tabasco Hoy, que salen en reportajes en los periódicos. Que también, al terminar nuestras capacitaciones, son contratados por empresas en especialidades de informática, diseño gráfico, que terminan diseñando para ciertas empresas también. Y que han sido muchos casos de éxito. Esto lo podemos encontrar también mediante nuestra página de Facebook. Ahí se destacan algunos casos de éxito. Y durante este proceso, con la visión del médico Rubén Carrillo, vamos a estar destacando más casos de éxito en la entidad. ¿Las edades que más acuden al IFORTAP, los más interesados? Son los estudiantes. Los estudiantes desde bachillerato, que son desde 15 a los 18 años, son las personas que tenemos más interesadas en la capacitación. ¿En este segmento de población ya no llegan a las licenciaturas? Pues, nuestra, como mencionaba el médico, nuestra mayor población son las mujeres. Y muchas de las mujeres no tienen una licenciatura como tal. Pero como estamos más enfocados a la capacitación laboral, ellas buscan mucho especialidades como estilismo y bienestar personal, para poner sus propios salones, dedicarse al tema del maquillaje, peinado, aplicación de uñas. Y estas son las especialidades que más destacan y dentro de ellas son las mujeres. Sí, muchas veces, y lo hemos dicho, la propia situación económica por la que pueda estar atravesando una familia impide que puedan seguir estudiando. Y buscan estas alternativas para poder llevar dinero a sus casas. Y no concluyen una licenciatura. Es un fenómeno que vemos recurrentemente. O para complementar también, por ejemplo, nosotros tenemos cursos de inglés a un costo relativamente muy bajo, 407 pesos un módulo. ¿Cuánto cuesta en una empresa particular un curso de inglés un módulo? 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos, con calidad. Entonces, nosotros, lo que hacen los alumnos es complementar sus estudios, así como también los sistemas informáticos. Pues ahí está la alternativa del I-4TAP. Quienes estén interesados, nos pueden dar un número telefónico, algún correo, redes sociales, para que la gente los pueda ubicar. Sí, cómo no. Estamos en el 993-314-9014. O acudan al plantel que esté en su municipio con mucho gusto. En redes. I-4TAP Tabasco. También pueden acudir a la Dirección General para Información, que estamos ubicados en Avenida Paseo Tabasco, número 412. Bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado esta mañana aquí compartiéndonos esta oferta educativa. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Vamos a la pausa.